Nos vamos ahora a hablar de un estreno este fin de semana, Indiscriminadamente Discriminados. Alejo, ¿qué es eso? Ese es el nombre que eligió la compañía teatral La Oveja Negra, que estrenó este fin de semana en el Teatro Pan y Arte, la obra Indiscriminadamente Discriminados, dirigida por Gisela Amarillo y que aborda temas como, por supuesto, la discriminación y el abuso de poder en situaciones cotidianas. Es una obra que comenzó hace más o menos un año, que se trata de la discriminación, ¿sí? Pero no solo de la discriminación y la discapacidad, sino de los lugares comunes en que caemos todos a la hora de discriminar y que nos cuesta hacernos cargo. Y tratando de pensar que una persona también con capacidades especiales puede ayudarte a pensar lo que a veces uno se niega a pensar, ¿no? Como que un poco es este juego de que el otro más que nada es un sujeto que le pasan las mismas cosas y entonces está buenísimo que te interpele esa persona. Comenzamos en una escuela especial que se llamaba Portal del Sol y después los chicos crecieron y armamos la compañía teatral Oveja Negra. ¡Ponete la cadera, salcha que tenés! ¡Tan gorda estoy! Cruzate de veredas porque está seguro que te viene a afanar, ¿eh? ¡Ay, vos decís! Y mirale la cara, la pinta que tiene. ¡Ay, sí! ¿Seguro que es de la villa? Mirá, la obra dura dos horas. Una hora hasta que el señor pone la música y nosotros ahí empezamos a... ¡La remo! Remaste muy bien, ¿eh? Decime, Iván, vos te sentís actor cómico. Sí, yo me siento cómico con la gente, con mi cuñado, como cualquiera. Yo me cago de risa de la gente, es grande. ¿Vos contás qué te sentís con esos actores? Yo me siento en realidad feliz con la gente, que se ría, que la gente pueda hablar con cosas de generalmente, como dice Guillermo, como dice Gisela, pero yo me puedo reír de cualquier cosa. Vengan al teatro. Mirá. ¿A dónde? Acá. Vengan al teatro, gente, vengan, vengan a ver este actor. Cómo se conjullen en toda la gente así. Muchas gracias. Bueno, haga caso, vaya entonces a ver esta obra.